Hola, somos Jaime y Miguel, aquí estamos y vamos a hacer un test, a ver quién conoce mejor a quién, seguro que yo, ni de coña, despacito, te voy a pulir, macho, vamos a ello, mi serie favorita, tu serie favorita, de ninguna, que hayamos hecho los dos no, porque íbamos a tirar por los otros, ah vale, vale, ya está, ya está, ya está, ¿sí? has hablado mucho de esto, no sé cómo se escribe, pero bueno, me la voy a jugar, eh, es que no sé a qué te refieres, y está dando por hecho que lo vamos a acertar los dos, me da igual, yo sí, lo tengo que acertar, me has hablado un huevo de esto, tiene que ser, ¿sí? sí, si no es esto me decepcionas, me has engañado, está mal escrito, seguro, seguro, a ver, como la he escrito, te amo, tío, te amo, era o no era, sí, tío, mira, genial, que mal me siento, Jaime, no, no, es terrible esto No, 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 no.